...que yo me caño porque yo soy la que no soy bien, pero él, él no, se no va, se va a la sala, yo me quedo en el cuarto y ya cuando pasan unas horas la gente se va a la sala, podemos hablar, hablamos de lo que pasó, por qué no se va a la sala, pero ya se me ha levantado la sala, nunca me ha dicho las malas palabras. ...que se ve... ...que se ve... ...se ve... Gracias por ver el video.